Hola, bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozcan lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre la contratación de Rafael Viñales en la Liga Mexicana, la participación de la tunera Claudia Tarín en la Copa Panamericana de Voleibol y la incorporación de los atletas juveniles de las Tunas a los centros de alto rendimiento. El pelotero de los leñadores Rafael Viñales viajará a México para incorporarse a los cañeros de los Mochis, perteneciente a la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Viñales jugará junto a Carlos Guambiera en su segunda incursión en una liga extranjera, pues anteriormente estuvo en Italia con el Parma. Con los cañeros se desempeñará en la receptoría y de seguro aportará mucho a la ofensiva de la Fuerza Verde. La voleibolista Claudia Tarín se encuentra por estos días en República Dominicana, donde participa en la Copa Panamericana. Claudia se ha convertido en una de las principales atacadoras del conjunto cubano al acumular 27 puntos en ataque y uno en bloqueo. Pero su mejor presentación fue sin dudas ante México, con 18 unidades. Cuba participa en este evento con una selección sub-20 que tiene como meta foguearse para buscar próximamente el boleto al Mundial de su categoría. Tarín es una de las jóvenes promesas del voleibol cubano que aspira a volver a brillar en el panorama internacional. Los atletas juveniles de las Tunas que tienen opciones de participar en los primeros Juegos Panamericanos de Colombia se incorporaron a los centros de alto rendimiento en La Habana. Niuzka Figueredo de triatlón, Arilian Nicolás en atletismo, los pentatletas Marco Roja, Diana Leiva y Alejandro Telles y la voleibolista Claudia Tarín cumplirán la parte final de su preparación para los Juegos Multideportivos de Cali, que comenzarán del 25 de noviembre y se extenderán hasta el 5 de diciembre. En los centros nacionales de alto rendimiento Cerro Pelado y Giraldo Córdoba Cardín, los atletas tuneros iniciarán el tramo final de su puesta en forma deportiva bajo el sistema de burbuja y cumpliendo con estrictas medidas higiénico-sanitarias. El luchador tunero Leo Berbetancur se encuentra en Ciego de Ávila para participar en un concentrado con el objetivo de entrenar para los Juegos Panamericanos Juveniles. En este concentrado se alistarán un total de 43 gladiadores, de ellos 16 del estilo greco y 13 de la libre, quienes buscarán la puesta en forma deportiva en tierra avileña. La lucha clasificó a 18 atletas para los Juegos de Cali, 6 en cada modalidad, pero falta por definir quiénes serán los que ocupen las plazas. Hasta aquí Agenda Deportiva. Si te gusta estar informado sobre el deporte en las Tunas, suscríbete a Tiempo 21 Cuba, nos regalas un like, comparte y comenta. Yo soy Gretel Janet y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!